hola que tal amigos y amigas hay lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de suceder ahora mismo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando y es que detienen a ayudante de fiscal de elias piña con cargamento de contrabando se van a caer para atrás con estas informaciones que te traigo en el día de hoy señores y eso no es todo señores porque también vengan a ver lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos en territorio dominicano si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy pero antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscriba que actives la campanita de notificaciones comparte esta información para que así les llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y el mundo así que sin más señores comencemos con las informaciones la mañana del domingo la policía nacional de la matas de farfán procedió a llevar a cabo la detención del abogado enri misael rosa sánchez quien se desempeña como ayudante fiscal en la provincia elias piña la detención se produjo tras el hallazgo de un cargamento de cigarrillo en una camioneta que pertenece al ministerio público y acuerdo con informaciones iniciales disponibles se sospecha que la mercancía fue introducida al país desde haití y que estaba en camino a santo domingo en calidad de contrabando sin embargo hasta el momento las autoridades no han emitido detalles oficiales sobre el incidente en cuestión el abogado roa sánchez se encuentra bajo custodia en un destacamento de la policía nacional mientras las investigaciones continúan para esclarecer la situación y determinar la responsabilidad de pertinente se insta a mantenerse atento para futuras actualizaciones sobre este caso miren el vídeo señores de cómo andaba este abogado de pleto de contrabando Bueno, si esas son las autoridades Si es el Ministerio Público de nuestro país que está contrabandeando Ya ustedes pueden imaginar cómo está la cosa en el país ¿Qué opina usted sobre esta información? ¿Qué medidas se tienen que tomar para que estos tipos de eventos no sigan sucediendo en el país? Cualquiera que sea tu opinión, no olvides dejarla ahí debajo en la caja de comentarios Compartir esta información para que se intere todo el mundo De lo que está ocurriendo ahora mismo en el país Pero la noticia no termina aquí señores Agárrense, que ahora es que viene lo fuerte Vengan a escuchar lo que están haciendo los nacionales haitianos Para quedarse en el país ilegalmente Y lo que esto pretende con la República Dominicana Esto dicen que no tienen nada que agradecer a los dominicanos Y que este país es de ellos Y que si ellos tienen que perder la vida La van a perder, pero que no van a abandonar La República Dominicana Las declaraciones que te voy a mostrar a continuación son fuertes Por eso te recomiendo que te sientes Porque te puede caer para atrás Con estas declaraciones que te voy a mostrar a continuación Así que quédate hasta el final Para que te dé cuenta De todos los detalles Yo puedo ir en Haití mañana Oye papá El dominicano tiene una costumbre Que ni a donde el vecino va sin permiso Aquí el dominicano va a usted Aquí el dominicano va a usted Aquí el vecino va a usted Aquí el vecino va a usted Aquí el vecino va a usted A cualquier día que ellos pueden andar en mi país Yo voy Ya, ok Si vecino no lo dice Gracias Hacene No va a usted Gracias Hacene Vamos a darle la participación ahora a Chucho Yo iba a preguntar a Guerrera Hacer una pregunta a Guerrero Guerrero Ahora, ahora te toca Se llama Guerrero No estoy para ti Para ese tipo Se está parante Como me llamo Guerrero Buen anoche Damos un minuto Espérense 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 Hacene Un momento Buenas noches Buenas noches Yo tengo rata Aquí a mí no me dan participación Me voy Si tú quieres Ya tú estás hablando Mija, dale Como ustedes dicen Mire, yo sé que no estaba muy acostumbrado Pero a mí me gusta Repitar por turno He subido primero Que muchos que han hablado Y veo que no llega Entonces no sé Mi prima De él Y de ese de eso Vele Ya usted lo tiene Venga acá Pero tú estás hablando Mi querida niña Entonces cuál es la razón De tú decir Me dejan o no Da la buena noche Y comience presante Habla A la próxima Ya yo sé que uno Tiene que hablar así Ok Buenas noches Tú hablas Yo te digo No espera tu turno En caso de Pero en este caso Tú tienes toda la razón Buenas noches Bueno yo pienso Lo siguiente Hay que Hay que hablar con Francia Para que se lleve Sus esclavos Ya sea para Francia O de vuelta para África Pero esos esclavos ahí Africanos Ya no lo queremos Porque ni siquiera La palabra Haití Le pertenece Porque la palabra Haití Fueron los taínos Que le pusieron a esa parte O sea que ni Eso es de ellos Ellos se quieren apropiar De todo lo que no es de ellos Lamentablemente Yo entiendo Que si es por el gobierno Ellos no van a salir Y muchísimo menos Por voluntad de ellos mismos Porque el El objetivo de ellos Es joder a la República Dominicana Y ponerla como Haití Vuelto un desastre Con basura Con bajo a mierda Ese es su sueño De generación En generación Eso es lo que le transmiten a ellos Que este pedazo Le pertenece Para volverlo una mierda Porque si la isla Habiese sido gobernada Por ello entero Tuviera como tal Hoy en día A la isla Como está Haití Y déjenme decirle algo A pesar de los problemas Que tenga este país Prefieren irse Ahogarse en el mar Que coger para Haití Cogen yola Y se van para cualquier país Pero no nos gustan A joder para Haití Hagan lo mismo Vayan cojan yola Y váyanse para cualquier país No pisen en República Dominicana Que no lo queremos Y si los hombres No lo sacan Son las mujeres Que van a empezar Esta batalla A mí lo que me da es Que usted se la ve Que ellos se la dan de guapo Pero nada más aquí Porque vienen aquí Huyendo a las bandas Entonces quieren pelear aquí Ahí yo me he dado cuenta Que es la malicia Que la tienen con el red Porque si ellos En verdad les interesara Su tierra En vez de pelear aquí Por una tierra ajena Mejor pelean por Haití Que es su tierra Que les hemos dado Ese pedacito Porque eso no les pertenece A ellos legalmente Ellos son unos esclavos De África Ellos no pertenecen Al Caribe Ellos no pertenecen A la cultura Por eso es que Es tan diferente Con todo lo demás De Latinoamérica Porque ellos son Su cultura es de África Y de diferente parte De África Por eso es que no se entienden Porque son de diferentes Etnias de África Porque se entiende Que África Es un continente No es un solo país Ellos son de diferentes Países de África Especialmente de Congo O sea Y también otra cosa Como dijo el doctor Franklin Estoy de acuerdo Que también Que hay una culpabilidad Con los dominicanos Porque si hoy Frusa está llena De haitianos Es porque toda esa gente Que vivían ahí Le alquilaban No se pueden quejar Lo de Frusa Ellos lo que tienen que agarrar Y decocotar Toda esa gente Que la alquilaron Para ver si así Cogen cabeza A los dominicanos ¿Dominicanos? Ya está bueno Del chantaje O sea Metele mano A los traidores Claro que sí Claro que sí A veces así La gente abre los ojos Esa gente No tiene buen plan Y mi papá Un tiempo Vivió allá Y me dijo a mí Que esa gente Desde niño Les enseñan Que le pertenece A este país Y ellos tienen Una obsesión enferma Una obsesión enferma Con este país Que hasta que ellos No vean este país Vuelta una mierda Como la tienen en Haití Ellos no se van a quedar tranquilos Pero también Los culpables Los tienen los gobiernos Y los mismos dominicanos Que le alquilan Que prefieren contratar Manos de obra barata De haitianos Que dominicanos Que prefieren Atender primero A una dominicana A una haitiana Cuando va a París Tú no ves cómo Tiene la escuadra llena Y lo maltratan ¿De dónde? ¿De dónde una persona Que te maltrata Vive pariendo de gratis En un país? ¿Dónde? ¿Dónde tú ves eso? Y otra cosa Yo quiero preguntarte algo Ophelia Y tú me respondes A ellos le deportan De todos lados Lo han deportado De Chile Lo han deportado De México Lo han deportado De Estados Unidos A latigazos Como esclavo Y cuando ustedes Lo han visto a ellos Diciendo a las ONG Y a los foros internacionales Que lo maltratan Y que son racistas Ahí esos países No son racistas Con ellos Ah, pero desde que República Dominicana Comienza a deportarlos República Dominicana Es el país más racista República Dominicana Los maltrata Entonces, si a ti Te maltratan tanto No llore Vete, vete feliz Porque te están sacando De un lugar Que supuestamente A ti te maltratan Entonces, yo quiero saber Por qué que ellos Nada más Se quejan Cuando es de República Dominicana Que lo deportan Pero ellos Mira, a ellos Lo deportaron Estos días de México Que tenían una En capas abiertas Y llena de mierda Y los vecinos Se quejaban De ese mal olor Y que orinaban En todos lados Y lo comenzaron a deportar Yo no lo vi a nadie Dijiendo eso Ni a la ministra Blanquita Oye una cosa Oye una cosa Feli En México Lo cazan Casado como animal Bueno Entonces Cuando ellos Cuando yo Lo deportan De ese país No dicen nada No sabe por qué Porque la malicia La tienen con Con RD Un minuto más Yolanda Dale Y termina Ay, yo lo deportan Desolado Y la malice Con RD Porque yo no dicen Que Estados Unidos Son racistas Y que lo maltratan Y lo sacaron Dándole látigazo Por un río Porque no dicen Que Bahamas Lo meten Jaula Que parecen perros Ellos no dicen eso Entonces Ellos vienen De allá De Haití En un carrito 40 gente Y después quieren Que lo lleven Limusina Pero es verdad Que todos Esclavos han cogido Muchos puestos Hay que exigirle A Francia Que se lleve Esclavo Eso es lo que yo digo Hay que exigirle A Francia Mira Llamate ese clavo De la isla Porque esa gente No pertenece Aquí Esa isla Es de los nativos Y nosotros Salimos de los nativos Que fueron los taínos Europeos Y una mezcla De africanos Pero hay que sacarle Esa gente Su plan Es quedarse Con este país Para volver una mierda Puedo hacer un pequeño paréntesis Ya Dale 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 Señor Soy noviajo Mire Oiga lo que pasa De Salín En unos artículos Me puede poner en grande Puedo mostrarle Cuál es el problema Que está pasando Que ellos cambiaron Unos artículos Que están muy erróneos Diciendo Por ejemplo El artículo 1 Dice que el pueblo Dice el pueblo Que habita la isla O sea En pocas palabras Está diciendo Que toda la isla Dominicana Le pertenece Que el aislado De la isla De nosotros De la española De Quisqueya De República Dominicana Era parte de los franceses Y como ellos derrotaron A los franceses Dicen que ellos Le pertenece Esa parte Pero sin embargo Tenemos la prueba Tenemos la prueba Y pueden buscar En el libro En YouTube Hay un señor Que se llama Jean Pierre Que se yo Que no me acuerdo Exactamente Y ese señor Fue el escritor Del libro Que dice Que es una página Como un cobre rojo Que dice La República Dominicana Y la República de Haití Y ahí está el rol Que cometió El supuesto emperador El masicide De Salín Que hizo 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 El artículo 1 Y el artículo 3 Lo puso Diciendo como que ellos Son los dueños Autoritarios De la isla Usted me entiende Sin embargo Cuando ellos invadieron A República Dominicana Que fue un capricho De De Salín Ellos se dieron cuenta Que no eran Franceses Que los que estaban ahí Eran criollos Dominicanos Los que los sacaban Un pulsado Corriendo como chiva Ok Como gatico Asustado Fueron los dominicanos A ellos Que los sacaron Usted me entiende ¿Qué dice eso? Que ellos están erróneos En los artículos de ellos Dice ¿Me entiende? Que la isla Saona Que la isla de Samaná En ese tiempo Que era una isla Porque estaba cubierta Bajo agua O sea Rodeada de agua Dicen que también Le pertenece Entre otras islas Sin embargo Es mentira ¿Por qué? Porque 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 pueden buscar El libro Búscalo en YouTube La República Dominicana Y la República de Haití ¿Usted me entiende? Si me pueden poner en grande Me pueden enseñar Pero ellos lo saben Esto porque ellos lo trajeron Ellos lo trajeron A más raro Como esclavo Ellos lo saben Ellos vinieron 200 años después Exacto Eso es lógica Nada más Lo que pasa es que son brutos Mérenlo ahí Por lo que dice La República Dominicana Y la República de Haití Ahí dice la verdad absoluta Que fue escrita Por este señor Que está aquí Este señor Que los haitianos saben Que no estoy hablando mentira ¿Ok? Usted hablando de Haití Pero tú no recuerdas A los españoles Estoy hablando de Haití Hablando de Haití Es la verdad Que estamos hablando Descubriendo Los españoles Nunca mandó De ellos Y los españoles Que dura 200 Más de 200 años Usted es una pesadilla Toda la vida Catorce veis Toda la vida Y sin embargo Los españoles Han sido Los ciudadanos Otro comercial Y conozco Algo que no ha hecho Francia Con ustedes Ya Francia Ustedes Le cobró dinero A España Nosotros no lo cobró dinero Ya se escucha Mira la diferencia Mira la diferencia Si lo que dice Tu eres sinvergüenza Ningú es mamá Tú dice Que no Güey mi gente Ah no Te fuiste de ahí Mi pana Ya No Está relajando Oye Lo que hay Mira Tú dices Tú dices Que nosotros Debemos de quejarnos De España Porque nosotros No No Nosotros no debemos De quejarnos de España Fíjate Feli 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 La historia de nosotros Es muy grande Feli 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 Era más rico Porque el de ustedes Era una producción Era producción Por ejemplo De azúcar Mucho látigo Y chucho Para 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 La siembra De caña Para la siembra De caña Y El proceso Del azúcar En los ingenios Ustedes Fueron Lo grande Que ustedes Fueron Fue cuando Tuvieron Bajo Chucho De Francia Porque Después Ustedes Destruyeron Todo Y hoy 220 años Después Es para tener La libertad 220 años Pero un bruto Pero un ignorante Pero de que libertad Haceni Que Feli Están dando fuego A su país Feli 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 Tienes razón Va y se pa'itipa Su letrina Que Demoré La razón Se fue Tienes Tienes razón Tienes razón Vamos a seguir Buscando China La forma De burla El señor Feli Me disculpa Por la interrupción Pero usted ve La forma De burla De ellos Como ellos Se ríen Como de forma De sarcasmo Sarcáticamente Ahí le dice A usted Que ellos Están mal Ellos están mal A esa gente Le siguen dando cabida Que aquí No va a quedar Una agencia De vehículo Que no la quemen Ellos Esa gente No quieren saber De dominicano Yo en serio De mí Bueno Que mi papá Vivió allá Lo único que yo le digo A ustedes Lo único que yo le digo Lo único que yo le digo Es que Miren A esos nacionales Haitianos Que están ahí abajo Ustedes tienen Ustedes tienen Que poner los pies Sobre la tierra Mira Una de las cosas Que dijo Yolanda Es que si ustedes Tuvieran un país Que fueran ejemplo Cualquiera Quisiera Que ustedes Fueran colonizadores No colonizadores No Sino que ustedes Invadieran así Pacíficamente Como lo han hecho Con nosotros Pero ustedes No son ejemplo De nadie Ustedes Han destruido Su país Y están caminando Hacia territorio Féltil No con la intención De que ese país Siga progresando Porque ustedes Miren Uno de los errores Más grandes Que tienen muchos De los haitianos Que hasta que no lo cambien Van a seguir pereciendo En la miseria ¿Sabe cuál es? Ustedes llegan Donde hay desarrollo Y ustedes siguen Con la misma cultura De arrabalización Y de pobreza Ustedes no se adaptan Ustedes van a En muchos De los batalles Que hay En nuestro país Ustedes lo visitan Donde están Todo agrometado En bienvenido En muchos En muchos sitios Desde Del propio Del propio Aragona Que ya se ha ido Limpiando San Pedro De Macorí La romana Y todavía Siguen cocinando Con carbón En anafe Está entendiendo Un dominicano Por más pobre que sea Tiene su estufa Si un día No tiene gas Y tiene que cocinar Con carbón Lo hace Pero se va adaptando A lo que va A lo que va A lo que va Resurgiendo Ustedes no Ustedes se quedan Y buscan dinero Para eso mismo Para lo que ustedes Están diciendo Para entregárselo A los policías Y a la guardia Para que no lo deporten Chucho Buenas noches ¿Cómo está? Mi hermano Buenas noches Félix Buenas noches A todos Está muy interesante ¿Sabes? Y he escuchado A todos los compañeros Hablar Y tenemos que Resaltar Y tenemos que También Digo Nosotros lo sabemos Es que Esa gente Está en una maldición Generacional Óyeme Tú sabes lo que Es una maldición Generacional Desde el primer Negro que trajeron Que fue clavo De ahí Comenzó La maldición Generacional ¿Sabes por qué? A mí me pasó En una ocasión Una vez Yo tenía Tengo dos casas Pero yo tenía Una casita materna Que es donde yo Crie mis hijos Ahí la La fabriqué Y como Fabriqué otra casa Para estar un poco Más cómodo Pude encontrarme Con Un nacional haitiano Ese nacional haitiano Me brindó Una Una amistad ¿Verdad? Después que me brinde Esa amistad Dice Mira yo quiero El trabajador En el consorcio Yo quiero Alquilar la casita Yo la tenía cerrada Porque en realidad Yo tenía Mis cosas ahí Preparadas Pero No voy a abundar En eso Pero Donde llegan Esa gente Después que yo Le alquilé Esa gente Mi casa Era una casa Que tenía Todo tipo de frutos Donde llegan Esa gente Óyeme Hasta la tierra Se niega A darle frutos ¿Tú sabes Por qué motivo? Porque son gente Que no Valoran Son gente Que son Desagradables Donde llegan Son levant Los 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 Gracias por ver el video.